amigos cómo mejorar en anime souls x dale like suscribirte activa la campanita empezamos bueno amigos este vídeo vamos a enseñar cómo mejorar hasta lo que sabemos nosotros seguramente alguno tenga algún truquito más y otras cosas pero vamos a explicar cómo mejorar para poder tener más energía y empezar a disfrutar un poquito más lo que es el juego si desde mi punto de vista así que muy importante si quieres dejar un like ayudas un montón a lo que es seguir trayendo contenido de anime souls x hay muchas cosas por enseñar y muchas cosas por subir contenido así que no te los puedes perder ahora lo principal lo primero que tenés que saber es qué tenés que hacer las misiones lo primero que tiene que hacer es hacer las misiones porque te voy a pasar a explicar si tenés que hacer las misiones porque cada misión te va a dar lo que son guau va a tener fin o pasiva toquen sí y con esto que vas a conseguir lo primero sí que vas a conseguir haciendo las misiones es poder conseguir tu primer avatar si se hacen me importa la misión en el primer mapa si cada misión te va a dar o tres de spin para matar o dos entonces al principio fácil si después a partir de la tercera isla de naruto ya se empieza a complicar un poquito pero por eso al precio fácil vamos a conseguir aunque sea 10 giros y vas a poder conseguir a un raro o un épico si yo tengo épico no tengo ya yo tengo lo que es el black high entonces una vez que consigas eso te voy a dar un tip para poder subir de nivel lo que es tu avatar porque cada nivel incrementa lo que es la energía si vos subís 10 niveles es como si fuera un por dos de energía así eso capaz que no lo sabías pero mirando por él yo voy a mi baúl si vamos a elegir a cocodrilo lo tengo nivel nuevo este nivel 1 me lo voy a equipar si mira yo tengo nivel 1 como pasó lo de nivel rápido porque y yo utilicé un método en el cual conseguí mucha energía y lo subí de nivel rápidamente si recuerde mira entreno por 32 billones si a ver obviamente que si me equipo lo que es el mío entreno por 48 si pero bueno lo quiero mostrar con con este que tiene poco si que no tiene nivel entonces entreno por 32 billones miren yo lo que hago seguramente amigos alguno ya lo hace o ya sabe para conseguir experiencia cada uno que matas es uno de experiencia entonces qué tenemos que hacer tenemos que ir a lo que es el primer mapa si el primer mapa corres papá corres a matar a todos si vas y matas a todos elegís un lugar yo lo que elijo es este el círculo mira para uno de experiencia dos de experiencia 3 porque el primer mapa el primer mapa porque lo matas de una y puedes correr hasta lo que puede hacer es hacer un tinta si puedes utilizar lo que es ya ni ya conseguimos un nivel de 33 a 33.7 vamos así subiendo el nivel si vamos al principio bien los niveles son bastante fáciles si después se complica un poco pero mira 33.7 vamos a seguir corriendo amigos de esta manera vamos a poder conseguir mucho nivel ahí va 14 15 16 33.7 18 19 20 a cuando vamos 35 bien como subimos 2 billones 2 billones y medio hemos subido en nada de esta manera amigos cuando consigas muchos niveles si 10 niveles vas a ver qué vas a aumentar un montón 33.4 hicimos tener punto 5 empezamos vamos amigos a ver al final cuánto conseguimos si ahí está 11 12 de esta manera amigos vas a poder conseguir casi un por dos de energía a ver a esto también si le agregar lo que es una posición si al principio capaz que necesitas alguna posición si de energía además que las posiciones las puedes conseguir los códigos y la puedes conseguir también amigos en lo que son los muchos y en lo que son los dulce al principio tener que tener que enfocarte en lo que son las misiones y concierto votar y empezar a matar subir niveles vas a poder conseguir mucha energía hace me caso mira de 33 se fue a 37 casi viste como conseguimos ya 5 millones solamente en tres minutos solamente amigos en tres minutos y después a ver vamos a subir un nivel más para mostrarles damos segundo vez ya me pide matar 40 enemigos matar 40 enemigos por eso es que venimos a lo que es el primer mapa que también de 37 casi nos vamos a 38.5 amigos hemos aumentado hemos aumentado un montón hemos aumentado un montón entonces el primer tip es este si hacer misiones cuando consigas tu primer avatar subir de nivel para poder conseguir más energía ahora otra cosa importante que no tiene que pasar desapercibido si de por experiencia cuando consigas para hacer ascensión hace ascensión pero siempre antes de hacer ascensión recorda comprar una espada siempre antes de hacer ascensión verifica de comprar una espada porque porque vos a comprar una espada al comprar una espada no importa cuál sea si de 5000 souls al comprar una espada vas a conseguir más 1.5 energía más 2.5 energía más 5 energía más 7500 energía se entiende entonces siempre antes de conseguir rango compra la espada más que nada porque no siempre la espada sale lo mismo que el rango entonces capaz que tenés 200k de souls y el rango te sale 5k y capaz que hace ese rango perdiste porque siempre conoces rango se reinicia entonces perdés todos los souls verifica siempre que puedas comprar una espada o que está cerca si te está cerca conseguir un poquito más souls conseguir la espada y después hacer rango sí y siempre el rango yo les recomiendo a ver yo les recomiendo dios siempre cuando hagan rango lo que yo utilizo al principio si lo que yo utilizo al principio el tema de las estadísticas si a cambios tenemos lo que son las stats a cambios de grados de 100 CO2 va mejor que una forcerestcerib플 de 3% a calca que existem para la work de 0 5 bleeding seguramente más adelante van a haber códigos de reseteo sin estadísticas yo dejaría no sean mides como quieran ustedes pero yo pongo energía y luego ponerse energía y look si por qué daños no es cuando ha pusido daño para probar para mí o daño no porque el daño viene con la energía digamos si yo hago dos cubas de energía voy a hacer dos cubas de daño se entiende a ver actualmente ahora estoy haciendo más daño porque porque tengo lo que es un avatar sí que tengo el avatar este se entiende entonces el avatar también te incrementa lo que es el daño pero yo daño no utilizo capaz que más adelante cuando haya resultado de estadísticas vemos sí pero es el tema por 45 años hago mucho más daño algo mucho más daño de esta manera de los estos tips te van a servir un montón de amigos estos tips se te van a servir un montón ahora ya vimos que cómo subir lo que la energía ya sabemos que primero tenemos que conseguir una espada antes que la ascensión sabemos que una vez que conseguimos la ascensión subimos lo que es subimos lo que es la estadística si subimos lo que la estadística y después ya a partir de que sabes ese esa base ya después se te va a ir solo si recordar también una cosa importante antes de hacer rango también de esas cosas comprar personajes y digamos comprar personajes influye mucho porque vas a conseguir bastante vean yo que tengo lo que es por 64 y demás y lo bueno en la configuración vos puedes eliminar lo que vos quieras si yo ya puedo eliminar lo que son los legendarios normal para que sólo me toque lo que son los shinies pero bueno amigos es así de a poco va a seguir mejorando vas a ir aprendiendo lo que es a cómo jugar si es fácil aprovecha ahora porque después bueno se complica un poquito más y después cuando como dijimos en las misiones también te va a dar lo que son las pasivas vos puedes conseguir pasivas de flash tengo una legendaria vos puedes conseguir una pasiva a tu personaje ves tenés pasiva para tu personaje y pasiva para las compañías si puedes elegir que son diferentes si son diferentes las pasivas las pasivas estas mira tenés index de tener pasivas está estás tengo tiene en una se entienden a poner yo la voy le consigo está que ésta me da lo que es souls si esta me da souls daño es strong look souls se entiende look 2 look 3 bueno dios increíble bueno es que cuánto me da de look cuando me da de look index un 0,10 de look malísimo malísimo a ver si consigo una buena esto es bueno amigos hemos conseguido esto en 3 ya por 73 de 64 73 pues bueno de esta manera amigos va a seguir mejorando un poquito más lo que es tus personajes que recuerden en el dungeon se consiguen muchos giros en lo que es la raíz también así que estos tips te van a servir un montón para poder mejorar un poco sí así que bueno amigos espero que les haya gustado lo que es el vídeo ya saben un like es un montón yo me voy a quedar a ver puedo ser espano no puedo comprarlo a ver espagón salía la siguiente 2 que vivan 2 que no puedo 2 que proposa rango no si vamos a un rango amigos hacemos un rango poquito 25 cuba a poco perdón bien ahí estamos 125 el siguiente bien ya consiguió por 2007 energía mira 131 amigos una locura una locura amigos así que bueno amigos nada ya saben activar la campanita vamos a subir hay mucho contenido para subir iremos subiendo lo a poco a medida que vamos haciendo lo que son los vídeos así que en la que sepamos más cositas la vamos a ir subiendo amigos los queremos nos vemos en el siguiente vídeo hay un guapos